Un barrio, río, campo abierto, de mis primeras andancias, en mi libro de esperanza, son mi página mejor. Tuviste con el ser a su tumba, me viste y dejaste de interesar, por le diste a tu cantor, el alma del sol sal que se murió de amor. Tu barrio leo, mi viejo amor, con el golejeo soy tu cantor, escuché el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego canta mejor. Tuviste fortuna, que haya un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor venido, vengo a buscar, estoy rendido. El ruego, que le canto anda.